Serían los motivos principales Polonia contra Chile Y es momento Juan Fernando de conocer Es Zagal, Diego Valdés, Jimmy Martínez Junior Fernández La formación de Chile Con Gabriel Arias en la puerta Paulo Díaz en zorro Se va por el costado Comienza a aparecer cada vez Martínez Martínez con el centro Martínez con el envidio La cabeza, la chilina Yo creo que este es un campo contrario Haciendo que tenga que retroceder muchísimo Polonia en sus días Juntándolas prácticamente sobre Sobre el rostro del golero De Castillo Pero ya La orden del árbitro Valdés, pierna derecha Valdés con el centro El cabezazo Gol Lo está anulando el árbitro Cuando convertía y comenzaba A celebrar A marcar la posición Fuera de lugar Esto sigue Junior Fernández Totalmente clara De De abrir la cuenta En este estadio Inea en Poznan El centro Hay que sacar la pelota Y lo hace finalmente El defensor chileno Díaz Polonia Que me parece Y es que Cuando vemos esta salida aquí De Pichek Ahora sí Kroosiki con el centro Se va cerrando el cabezazo Y el balón Que se va por el costado Krikovia Mira Mira Lewandowski Se lleva uno Se lleva Arrastra hasta tres hombres Se va quedando en la marca Finalmente Sebastián Vegas Y atrás de él surge Con mejor opción Krikovia Le iba a decir Hay un jugador Que le hace muchísima falta Hoy a Polonia Se vendrá Valdés Pierna derecha Valdés con el centro El cabezazo Y el balón Que se termina abriendo Para el otro lado Indica el árbitro Esto no vale Lewandowski Robert por el centro Se vendrá el remate El disparo al arquero Para quedarse con el balón Atento Responde Arias Lo encontró Desnudando un poquito A Chile Pero siendo muy precisos Más allá de que Chile Se pudo reponer Defensivamente Y que alcanzó A colocar varios hombres En defensa Apareciendo pues Es la buena maniobra Del golero Arias Se nota que este conjunto Cuando Krikovi levanta la cabeza Busca el primero local El centro El remate Completamente desviado Que oportunidad Que deja pasar Enorme Debería ser En un estado de Vegas Pero es segunda amarilla y roja Y después aquí Ya no le puede pegar Con buena técnica El jugador Grosicki Pero llega muy rápido Polonia Por arriba Vega Quiere ganar De cabeza Fernández El remate De lejos Lo intentó Igualmente Partiendo la vertical Castillo Ganando Krikoviak Lewandowski Tiene un romance Que goza de buena salud Con la red rival ¿No? Ahí está Vierna izquierda La termina Abrindo Está esperando evolución El remate El remate El arquero Para quedarse Con la pelota Tapó en buena forma Ahora Arias Mejor Lewandowski Ya no está flotando Entre los centrales Quiere jugar un poquito Más atrás ¿No? Claro Claro Aparentemente Tenía que llegar Junior ¡Uy! Otra vez Polonia Que quiere marcar El segundo Grosicki Grosicki Con el centro El remate Gol En el 33 Gol Por el centro De la defensa Para marcar Con este toque De pierna Varios hombres De Chile Y un jugador Ambidestro Este Grosicki Lo mismo es 2 a 0 Contra Chile Apareció Zielinski También a Chile Le ganaron Chile Fernández Fernández Que desborda Levanta la cabeza La hace bien Fernández Fernández Lucha Fernández Se cambió Sector Fernández El disparo Le quedó El balón De frente Al arco A Castillo No lo puede creer Después de como había luchado Su compañía De Castillo El balón se fue por el costado Castillo no marca Por amistoso Ante Chile Desde 2016 Aquí tenía todo el hombre De Pumas De la UNAM ¿No? De México Que sumó 17 goles La última campaña El toque del Burnós Zagal Zagal con el centro El cabezazo Diego Alfonso Valdés El hombre Monarcas Morelia Viva Valdés La des Gol De Chile Que apareciera Completamente solo Valdés Para Colonia Sin Camil Glick Es difícil Para Polonia Controlar Asunto a Chesney Marcar El gol de Chile Que recorta diferencias Pierde ahora Una anulada Por Junior Fernández Y aparece aquí Valdés Y aquí se abre Y aquí se abre Está esperando Vlasikovsky Gross Y aquí con el centro El cabezazo Atrás Hay que sacarle la pilota La manera de moverse Sí Remató En un metro Sobre el terreno Colocar Pierna derecha Era muy buena La intención Se perfiló Cuando Unai Se va para el PSG Se lo lleva Pero llega en un momento En donde no tiene opción Ninguna de jugar En ese medio terreno Con Berratti Con Thiago Mota Con Rabiot Lecabiza De Paz En el remate Líquido A Castillo No vale Creo que le pegó En la mano A Castillo Me parece A ver como lo usa Aquí el técnico Revolución para Milik 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 Por arriba Milik 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 Solo Milik tuvo el tercer Milik de anotar El tercero de Polonia Observen Como recibe Perfectamente Habilitado Y le envió Afuera Y le quedó Para su pierna Para su pierna Más hábil Teodor Si que es el que Le toca la pelota